No me gustan en absoluto aquellos que presumen de poetas Que utilizan frases fáciles, pajaritos y florecitas Me encantan aquellos poetas que dicen las cosas claras Sin florituras absurdas, sin adornos, sin trompetas Poesía para todos, que lleguen a todo el mundo Para aquel que tiene intelecto Y para aquel señor, don Francisco o don Facundo Me gustan las poesías que hablan claro de la vida Que dejan huella en el camino, que hacen soñar a los días Me gustan las poesías, sin cursiles expresiones Sin rococos o adicuetos, que despierten simpatía Poesía para todos, que lleguen a todo el mundo Para el que tiene intelecto Y para aquel señor, don Francisco o don Facundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!